Bueno, pues en lo personal creo que sí se cumplieron pues todos los temas, ya que pues fuimos llevando unas ciertas rúbricas en los cuales teníamos como tiempo definido en cada etapa qué es lo que vamos a hacer. Esto nos ayudó para tener una mejor organización de nuestro proyecto y llevarlo a cabo. Yo siento que sí se llevaron los temas, bueno, sí se cubrieron los temas porque pues el método llevaba una serie de pasos y poco a poco teníamos que ir avanzando esos pasos, unas fases para poder nosotros cumplir con la meta que era el proyecto final y pues en lo personal siento que sí se cumplieron esas metas. Yo considero que igual se cumplieron los temas, pero de manera personal yo siento que me faltó dar todo lo que di al final al inicio, porque yo, ya que si me pongo a reflexionar me veo diferente a cómo acabé este semestre, a cómo lo empecé. O sea, yo le puse así que todo el empeño al proyecto al final y siento que desde el principio como se nos fue dando pues, de esa manera que nos van a enseñar. Para mí, sí se trabajó de manera interdisciplinaria, ya que nosotros al redactar se abarcaron de acuerdo a los temas, sí se cubrieron porque llevábamos un orden en equipo, nos fortaleció nuestro equipo organizando adecuadamente con las rubricas y pues para mi equipo sí fue una expectativa para organizar los temas y eso nos ayudó a salir con el proyecto. Bueno, más que nada, yo creo que sí se cumplieron varios puntos. A mi expectativa, lo que quiero decir es que sí se cumplieron aquí, pero muchas veces yo no las cumplí en mi totalidad. ¿Por qué? Porque siento que no di en totalidad de mí los temas. Porque cada producto o cada cosa que hacíamos dentro de las evaluaciones, etcétera, etcétera, no me pareció que pude haber hecho más, que pude haber aprendido más, pero no lo hice. Pero sí se dio, sí sé o sí pude aprender de ciertas cosas que yo antes no sabía. Y con esto pude, a través de los temas que intercambiamos, porque fue muy diverso, comprenderlos. Y los temas también del proyecto que nos presentaron así a nosotros, como tal, pude llevar un poco más el conocimiento que antes yo no podía. Y a través de estos temas que abarcamos, fue puntos claves que yo decidí agarrar. A mi parecer sí se cubrieron los temas de los programas porque nuestro equipo, bueno, mi equipo tenía una planación concreta y una organización con la cual nos fuimos trabajando para hacer el proyecto. Así que pues tuvimos que ver mucho sobre la investigación del campo, lo de la contabilidad. Y creo que como equipo sí pudimos llevar a cabo todo esto. En lo personal, pues yo creo que sí se cumplieron todas las expectativas, los temas sí se cumplieron referente a lo de mi equipo, pues sí se pudieron cumplir, ya que fuimos trabajando de una manera concreta concreta. Se repartían los temas. Al principio era un desafío muy difícil porque no todos aportaban ideas de la misma manera. Todos tuvieron diferentes ideas y al final que se trabajó de una manera muy amplia, muy, 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 bueno, así en equipo, muy unidos, fuimos muy unidos en esa parte. ¿Yo cómo empiezo a aplicar lo que aprendí en ese ciclo? Pues, o sea, bueno, yo sinceramente, pues esta carrera me llamó la atención, supe quién era el padre de la mercadoría, me dicen, otros, y también lo que son lo que es cuatro pesos, el producto plaza. Siento que me va a servir de mucho todo lo que aprendí porque así, este método que es por competencias, pues sabemos que así es. Sinceramente ahorita, pues, tenemos que ser mejores, tratar de ser mejores día con día, y, pues, siento que me va a ayudar mucho en lo que es el área laboral. Maritona, lo que yo creo que va a ser necesario a la hora de trabajar con otras personas. Por ejemplo, los temas que vemos aquí nos van a ayudar en los próximos materias y el trabajar por competencias nos va a ayudar para ser mejores y tratar de sobresalir más que otros. Pero también nos va a ayudar a la hora de, pues, de poder desenvolvernos bien en otras materias, en otras situaciones. Si empiezo a trabajar, me puede servir de cierta manera. Yo en lo personal, primero lo empiezo a aplicar en mí mismo. ¿Por qué? Porque en ciertos puntos se vieron también, yo como trabajaba en equipo, como de un principio, también mejoré en mí. Y, pues, yo ya tengo esa parte también, como aplicarlo en otras personas, lo he aprendido y también, pues, en un área de trabajo. Pues, ahí voy en esa parte y me sirvió de mucho porque ya tengo conocimiento realmente, cómo debo detrarlo o cómo se trabaja en el área laboral. Lo aprendido, puedo decir que, pues, pienso que sí. Lo que yo he aprendido, pues, me va a servir mucho, no solamente en este ciclo que vamos a retomar otra vez, sino que, pues, es parte de la carrera lo he aprendido. Por ejemplo, como trabajar en equipo. Yo no estaba acostumbrado a trabajar en equipo. Y ahorita estoy viendo cómo llevarlo a socializar con mis compañeros que tengo de trabajo y lo demás. Bueno.